Música Buenas tardes, señorías. Comparezco ante esta comisión para exponer los presupuestos de la Consejería de Economía y Empleo para el año 2015. Unos presupuestos que alcanzan la cifra de 593 millones de euros, consolidando, por tanto, un importante crecimiento ocasionado, producido en el año 2014 del 6,7%, a lo que se añade un incremento del 1,07 respecto a este ejercicio. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2015 se definen por ser eminentemente sociales, por su marcado carácter económico y por su compromiso con el municipalismo. Me van a permitir que, por ello, centre el análisis de los presupuestos de este departamento precisamente en su vocación para dinamizar la actividad económica y su objeto de contribuir a la creación de empleo. Con este objetivo prioritario, tres son los aspectos clave en los que se asientan las diferentes líneas y medidas que, a continuación, explicaré a sus señorías. Se trata de un presupuesto concebido para un escenario de recuperación. En segundo lugar, son unos presupuestos que buscan la cooperación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En concreto, en el ámbito de colaboración institucional y dentro de este carácter municipalista al que me he referido, pretende hacer complementarios los fondos y medidas que, desde los ámbitos local, provincial y regional, se diseñen para la dinamización de la actividad económica y, de forma muy especial, de nuestro medio rural. En tercer lugar, son unos presupuestos marcados por la puesta en marcha efectiva de un nuevo programa operativo europeo, el programa operativo 2014-2020, lo que supone una nueva llegada de fondos de la Unión Europea, pero también una nueva forma de gestión que apuesta por instrumentos financieros que nosotros ya hemos venido ofertando a nuestro tejido productivo y que resultan absolutamente incompatibles y complementarios con el mayor enfoque proactivo y de prestación de servicios de nuestros entes y equipos profesionales. Conocemos, pues, si me lo permiten, comencemos por conceptualizar el momento económico que vivimos al cual debe servir el nuevo presupuesto. El escenario económico actual no es ento todavía de dificultades e incertidumbres si se caracteriza con claridad por marcar una fase de recuperación, siendo la situación económica notablemente mejor que la existente hace un año cuando nos encontrábamos en el punto de inflexión del ciclo económico con los primeros signos positivos en las tasas de variación del PIB y el abandono de la situación de recesión técnica. Pasados estos doce meses, la tendencia positiva se ha intensificado, de manera que esas pocas décimas de avance que veíamos al final del 2013 se han convertido en un crecimiento que, sin ser todavía robusto, tiene ya una intensidad bastante más notable. Así lo corroboran las principales variables macroeconómicas. Comenzando por el PIB, los datos de la contabilidad regional nos muestran que la economía de Castilla y León creció un 1,3% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, un registro ligeramente más intenso que el del conjunto de España, que fue del 1,2% y que el de la Unión Europea, y que supone, además, una nueva aceleración del ritmo de expansión al mejorar en seis décimas el dato precedente. A este crecimiento están contribuyendo especialmente la demanda externa, donde las exportaciones están creciendo por encima del 9% en lo que va de año, y ello, además, sobre las cifras récord que se registraron en el ejercicio 2013. También la demanda interna muestra cada vez un mejor comportamiento, con avances destacados en algunos de sus componentes, como son el consumo privado o la inversión en bienes de equipo. El análisis sectorial de la contabilidad regional confirma que los principales sectores económicos de Castilla y León están registrando tasas de avance positivas, destacando, en términos cuantitativos, el sector servicios, que crece a un ritmo del 1,5% interanual, y la industria, que lo hace a un ritmo del 3%. Este componente del sector industrial no resulta sorprendente a la luz de la evolución de indicadores como el índice de producción industrial, en el que nuestra región, con un crecimiento del 8%, es la comunidad autónoma con un mejor registro en la media de los ocho primeros meses del año. O las entradas de pedidos en la industria, cuyo dinamismo entre enero y agosto anticipa que la producción industrial tendrá continuidad, al menos en los próximos meses, refrendado por la positiva evolución de la cifra de negocios en ese mismo periodo. Esta mejoría de la actividad económica regional está también teniendo su reflejo en el mercado laboral, cuya positiva evolución reciente nos anima al optimismo. Los últimos datos de paro registrado y afiliación nos indican una reducción del desempleo continuada que ha venido intensificado su ritmo hasta registrar una caída interanual del menos coma 9,5% en septiembre. Castilla y León lleva ocho meses registrando descensos mensuales, en los que el número de desempleados se ha reducido en 31.415 personas. En términos interanuales, ya son 11 los meses consecutivos en los que el paro se está reduciendo. Paralelamente, se está produciendo un aumento de la afiliación a la seguridad social, que en los últimos ocho meses ha supuesto el incremento de 34.401 nuevos afiliados. Destaca en este sentido el colectivo de autónomos, que ha ganado 3.580 nuevos afiliados desde el mes de enero. Los últimos datos de la encuesta de población activa que pudimos conocer allí mismo son coherentes con estas cifras, ya que en el tercer trimestre del año el número de parados en Castilla y León se redujo en 20.600 personas con respecto al trimestre anterior, en un contexto de aumento de la población activa. Un dato que supone el mayor descenso absoluto en nuestra comunidad de toda la serie histórica de la EPA que comienza en el año 2002 y que implica que en los últimos seis meses el paro se haya reducido en más de 31.000 personas en la región. Como consecuencia, la tasa de paro de Castilla y León se sitúa en el 19,40% de la población activa. Se ha reducido, por tanto, en términos trimestrales un 1,77% y en términos interanuales el 1,51%. Y se sitúa 4,27 puntos por debajo de la tasa de paro nacional, diferencia que se eleva hasta casi cinco puntos en el caso de la tasa de paro juvenil. Paralelamente, el número de ocupados aumentó en 21.100 personas respecto al trimestre anterior, lo que supone el mayor incremento en valores absolutos también de toda la serie histórica. Por lo que en los últimos seis meses la comunidad ha creado más de 38.000 nuevos empleos. Por lo tanto, señorías, la mejora del mercado laboral en los últimos meses es constatable y se está consolidando con el paso del tiempo. Las previsiones de crecimiento para el futuro próximo que nos dan los principales analistas e institutos de estudios coinciden en estimar que en 2015 mejorará la situación económica con una aceleración en los niveles de producción de Castilla y León y en el conjunto de España. Una mejora de la coyuntura que tendrá una repercusión positiva en el mercado de trabajo, coherente con lo reflejado en el cuadro macroeconómico que da base al presupuesto general y que conocen sus señorías. Los principales factores que están detrás de esta evolución económica reciente y de la mejora de nuestras previsiones son el comportamiento de la economía internacional, la correlación de los desequilibrios económicos y una adecuada política económica. El Fondo Monetario Internacional, en primer lugar, considera que la economía internacional cerrará el año en curso con el crecimiento del 3,3%, un avance que, aunque resulta similar al del 2013, implica un mejor comportamiento de los países industrializados, cuyo crecimiento muestra una aceleración de cuatro décimas de punto. Esta cuestión es especialmente relevante para nosotros porque son estos mercados los destinos principales de nuestras ventas al exterior. Analizando el comportamiento de los países de la zona euro, si bien en los últimos tiempos crecen las dudas sobre la fortaleza de su crecimiento económico, las proyecciones macroeconómicas indican que el PIB presentará un crecimiento positivo al cierre del 2014, tras la contracción experimentada el pasado año. Esta evolución internacional se ve modulada, no obstante por un conjunto de riesgos, como la retirada de los apoyos monetarios de la Reserva Federal en Estados Unidos, la baja inflación en la zona euro y la debilidad que muestran algunas de nuestras economías centrales, los riesgos geopolíticos en zonas como Oriente Medio, Ucrania o las sanciones a Rusia, o las incertidumbres sobre algunas economías europeas como Francia e Italia. Pero también existen factores favorables como la política monetaria expansiva impulsada por el Banco Central Europeo y su impacto esperado en el sector financiero, que tras la reestructuración debe apostar seriamente por la recuperación del crédito al sector productivo. Además, esta política monetaria expansiva propiciará una depreciación del euro frente a otras divisas, algo que incidirá de forma directa en nuestra competitividad. En relación a la corrección de los desequilibrios económicos a nivel nacional, tras haber batido récord de déficit público superando el 11% en el año 2009, en los dos últimos años se ha producido un importante esfuerzo de consolidación fiscal. Se está corrigiendo el endeudamiento privado con un importante desapalancamiento de las empresas y familias. Con la reforma laboral se ha producido una mejora evidente en la flexibilización de las relaciones laborales. En 2013, la economía española recuperó su capacidad de financiación frente al resto del mundo. Nuestra economía ha recuperado la confianza del entorno internacional y se han puesto las condiciones para empezar a revertir las dificultades en el acceso a la financiación del sistema financiero, tras la reestructuración. En tercer lugar, decía que hace falta aplicar una adecuada política económica, que concilie la consolidación fiscal con reformas y políticas de estímulo a la economía, como hemos venido haciendo aquí en Castilla y Lea. En nuestro caso, tal y como hemos venido defendiendo en los últimos años, la consolidación fiscal se ha traducido en un control efectivo del déficit público y del nivel de deuda pública, con unos presupuestos rigurosos que no han menoscabado el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la apuesta por la actividad económica, y que además nos han permitido este año adoptar ya medidas de rebaja fiscal. Como conocen, hemos bajado el tramo IRPF autonómico y hemos reducido el impuesto minorista sobre hidrocarburos hasta un tercio, porque solo en situaciones excepcionales como las que han tenido lugar en estos años de crisis hemos tenido que tomar decisiones en sentido contrario. Siempre hemos creído que la renta debe estar en las familias y empresas para que puedan tomar sus decisiones de consumo e inversión y contribuir así a activar la demanda interna. Por ello, vemos positivo que a nivel nacional esta postura sea compartida por los agentes económicos y sociales y que se haya plasmado de forma expresa en el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo. En nuestra región hemos aplicado una política económica dirigida a la mejora de la competitividad basada en un trabajo serio, leal, riguroso en el ámbito del diálogo social. Fruto del mismo, quiero destacar el reciente acuerdo aprobado, tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León 2014-2020, que, dando continuidad y coherencia a las políticas industriales aplicadas en los últimos años, fija como prioridades principales la reindustrialización de nuestra comunidad, la mejora de su competitividad, en definitiva, la generación de una mayor actividad económica. Del mismo modo, no podemos olvidar que son estas políticas y la actividad económica que generan las que crean empleo. Con este nexo de unión y también en el ámbito del diálogo social, hemos pactado las políticas de empleo, que tienen su reflejo en la estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad del trabajo, que hemos ido adaptando año a año con la aprobación desde el 2012 de distintos planes de estímulo adaptados a las circunstancias cambiantes de la actividad económica, pendiente todavía de negociar el correspondiente al ejercicio 2015. En este contexto, las medidas que conforman el presupuesto del 2015 se basan precisamente en avanzar en la reindustrialización de nuestra comunidad autónoma y seguir haciendo a nuestra economía más competitiva, abierta e innovadora. En primer lugar, pretendemos seguir avanzando en la industrialización de nuestra comunidad hacia el objetivo de que este sector aporte el 20% del PIB regional, aunque hay que señalar que nuestra comunidad, nuestra industria, tiene un peso mayor en Castilla y León, más de 3,5 puntos que la media del país. Europa y España apuntan a un objetivo similar, para lo cual el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una agenda para el fortalecimiento de la industria en España. Por todo ello, es preciso intensificar los esfuerzos y medidas para fomentar la creación de nuevas empresas, para captar inversiones que lleguen del exterior y para fomentar el crecimiento empresarial y consolidar nuestras empresas. Nuestra apuesta por la consolidación empresarial conjugará apoyos financieros con servicios especializados específicos para facilitar que las empresas regionales ganen en dimensión y se fortalezcan. Y un segundo objetivo es continuar diseñando en nuestra comunidad una economía más competitiva, más basada en la mejora de productos y servicios, en el uso de nuevas tecnologías, en la internacionalización y en la especialización, de la mano de una mayor vocación innovadora, con una financiación adecuada que permita a las empresas abordar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. En definitiva, pretendemos seguir poniendo los cimientos de esta nueva economía que ya está surgiendo y que supone un avance en el proceso de diversificación y modernización de nuestro tejido productivo. Para la consecución de estos objetivos, la Consejería de Economía y Empleo contará en el 2015 con 593.210 millones de euros, consignados en los presupuestos y distribuidos, como explicaré a continuación. Quiero resaltar que, para conseguir los objetivos que nos hemos marcado desde el Gobierno, no contamos solamente con el presupuesto de la Consejería de Economía y Empleo, pues también son relevantes para estos mismos fines los de otros departamentos, como Fomento, Medio Ambiente o Agricultura. Desde nuestra consejería, la ADE vuelve a ser el centro directivo con mayor dotación con más de 320 millones de euros, seguido por el Servicio Público de Empleo con 174 millones de euros y un importante incremento del 3,8%. Tanto la Dirección General de Economía Social como la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales contará con un presupuesto, cada una, superior a los 25 millones de euros. El incremento de estos tres últimos centros directivos con competencia en materia laboral permite confirmar un año más que destinaremos 90 millones de euros de presupuesto autónomo a las políticas destinadas al empleo. Unas subidas, señorías, que no afectarán negativamente a los departamentos más enfocados a la actividad económica. Así se mantienen constantes las partidas presupuestarias de la Dirección General de Comercio y Consumo que contará con casi 9 millones de euros y la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica con algo más de 4 millones de euros. Por último, para el desarrollo de políticas en materia energética la Dirección General de Energía y Minas contará nuevamente con algo más de 12 millones de euros y el Ente Público Regional de Energía gestionará otros 3 millones 200 mil euros. Todas estas cuantías presupuestarias se incrementarán con 143 millones adicionales a través de las sociedades participadas de Iberaval y AD Capital Sodical. A todo lo cual habría que añadir, además, la posibilidad prevista en el proyecto de la Ley de Presupuestos de conceder avales a empresas por un importe máximo de 300 millones de euros. Ello nos permitirá contar con un volumen global de 1.036 millones de euros para políticas de apoyo empresarial y al empleo. En cuanto a los análisis por tipo de gasto, el presupuesto del ejercicio 2015 mantiene la proporción entre las operaciones no financieras y las financieras. La variación más significativa se produce precisamente dentro de las operaciones financieras, en los capítulos 8 y 9 de activos y pasivos financieros. En el 2015 bajarán considerablemente los compromisos derivados de la devolución del principal de la deuda financiera. Es decir, habrá que devolver a nuestros prestadores 42 millones de euros menos que en el 2014. Para consolidar el apoyo a las empresas, prevemos la utilización de estos recursos nuevamente en el capítulo 8, convencidos de que el mayor crecimiento económico traerá de la mano una mayor demanda empresarial. Además, el capítulo 8 refleja por primera vez los créditos derivados de los nuevos programas FEDER para el periodo 14-20 y que tienen como gran novedad la puesta en marcha de instrumentos financieros de apoyo a empresas. Realizaré a continuación, señorías, una exposición más detallada de las políticas concretas para cada una de las áreas. Comienzo por la política industrial, ya que la industria debe jugar un papel esencial que creo que compartimos todos en el proceso de recuperación económica de esta comunidad, en línea con lo dispuesto en el nuevo marco de impulso a la economía de la Unión Europea por el fortalecimiento estructural del tejido industrial. A este objetivo debe contribuir la ley de industria recientemente aprobada por el Parlamento Regional, una ley que, como principal novedad para el año 2015, concretaremos a través del diseño de un plan director de industria que incorporará todas las medidas de competitividad imprescindibles para los sectores de nuestro tejido industrial y al cual queremos que todos los agentes involucrados y sus señorías aporten su visión y esfuerzo. Este plan director de industria detallará las medidas necesarias para diversificar el ámbito de internacionalización, el trabajo con organismos multilaterales y el fortalecimiento de las tareas de captación de inversiones exteriores. Comprometerá recursos en el desarrollo de la red de innovación empresarial que debe garantizar el establecimiento de un ecosistema de emprendimiento innovador que incorpore el trabajo de especialización de los clústeres, la transferencia de tecnología y la creación de empresas con alto potencial de crecimiento. El plan incluirá la financiación en sus diferentes niveles para cubrir las medidas de competitividad desde la fase inicial de apoyo a emprendedores hasta los productos de capital y riesgo y apoyo al crecimiento empresarial. Esta dirección general, responsable del desarrollo de la ley industrial y de la elaboración de su plan director, contará con un presupuesto de más de 4.200.000 euros, lo que supone un crecimiento del 5,40% respecto al año anterior. Se da, además, la encargada del diseño y ejecución de la estrategia sectorial a través de los clústeres que deben liderar los sectores de actividad productiva sobre los que se asienta la apuesta estratégica de Castileo en los próximos años y que han sido definidos en la estrategia para la especialización inteligente que conocen sus señorías Ristres. Me refiero a aquellos sectores estratégicos como el de automoción que forman parte de la base de nuestra economía y que están contribuyendo a nuestro crecimiento industrial y al mantenimiento y creación de nuevos empleos. Un logro atribuible al entorno de compromiso social y político y estabilidad que nuestra comunidad brinda a los grandes inversores internacionales, a la modernización de sus plantas industriales en los últimos años y a la profesionalidad de sus equipos directivos. Junto a la automoción como eje sectorial vertebrador de la industria regional, existen sectores estratégicos sobre los que se viene realizando un trabajo de mantenimiento y modernización de su capacidad productiva, sobre todo en aquellas industrias vinculadas a los recursos endógenos de nuestra tierra, entre los que me gustaría destacar el sector maderero por su impacto directo en la industria transformadora. Otra prioridad es el apoyo al sector de las tecnologías de la información y comunicación, con el que, a través de líneas específicas de apoyo, queremos contribuir al desarrollo de productos propios. El fortalecimiento de este sector es vital para la modernización de la industria con carácter general. Y no podemos olvidar, dentro de la política industrial, el apoyo a sectores industriales emergentes, como el aeronáutico, el químico-farmacéutico o el energético, que comprometen un desarrollo tecnológico y la capacidad de construir un entorno inductor de actividad industrial y de empleo. Otra de nuestras grandes prioridades debe ser el mantenimiento de nuestras capacidades industriales. Para ello, dentro del diálogo social, hemos venido trabajando con los agentes económicos y sociales y continuaremos, evidentemente, haciéndolo, en abordar conjuntamente los problemas que se deriven de crisis industriales, con acepción a territorios y cadenas de valor, buscando soluciones industriales, como los que nos han permitido tener nuevas alternativas de actividad. Por último, permítame que haga una mención expresa en el ámbito de la seguridad industrial, a la firme decisión desde el departamento que dirijo por ajustar a la coyuntura del momento las condiciones de los servicios obligatorios que en este entorno afectan a los ciudadanos de nuestra comunidad. Me refiero, por ejemplo, al servicio de inspección técnica de vehículos, cuyas tarifas estamos revisando a la baja para que su coste se equipare a la media del resto de Europa. Por ello, hemos optado por impulsar un expediente administrativo de cambio en las condiciones de este servicio de ITV en lo referente a las tarifas a aplicar y a su criterio de actualización anual. Y les puedo confirmar que recientemente días pasados he firmado ya la orden de modificación correspondiente que supondrá una reducción media desde el inicio del próximo año del 20% en estas tarifas. Una rebaja que supondrá un ahorro anual en torno a los 10 millones de euros para el conjunto de los ciudadanos de esta comunidad. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial será el ente que gestione de manera unificada y eficiente el conjunto de políticas para la competitividad empresarial. Y la industrialización de Castilla y León incluidas las de suelo industrial con la incorporación de adeparques empresariales y tecnológico. Y para ello contará con unas capacidades presupuestarias de más de 320 millones de euros. Más de 143 millones en colaboración con las entidades participadas AD Capital, Sodical e Iberaval. Y una capacidad como acabo de mencionar también de conceder avales previstas en la ley de presupuestos por un máximo de 300 millones de euros, que supondrán en total una capacidad de movilización de recursos cercano a los 764 millones de euros para poner en marcha productos de financiación empresarial y servicios especializados prestados por el personal de la agencia. Entre estos recursos contaremos con nuevos fondos de apoyo empresarial provenientes del Programa Operativo Europeo para Castilla y León 1420, que supondrán para todo el periodo un montante global de 285 millones. Esta cifra mantiene las capacidades financieras del programa anterior, señorías, si bien implica un mayor esfuerzo de fondos autónomos al tener que complementar un 50% de los fondos europeos frente al 20% del periodo anterior. Por otra parte, abre por primera vez de forma prioritaria su instrumentación a través de nuevos productos financieros reembolsables que permitirán a la agencia construir capacidades financieras propias que podrán ser reutilizadas en el futuro junto con las nuevas dotaciones presupuestarias para la financiación empresarial. En materia de financiación empresarial disponemos de 378 millones de euros. En el capítulo 7 48 millones y medio de euros para las políticas tradicionales de apoyo a fondo perdido y en el capítulo 8 más de 187 millones en fórmulas de ayuda reembolsables y a ello sumamos las capacidades que se generarán en colaboración con Iberaval y Sodical con un conjunto de 143 millones de euros. Esta financiación se concretará en la definición de instrumentos financieros para consolidación empresarial para la expansión de las pequeñas empresas hasta alcanzar la categoría de medianas y el fomento de nuevos emprendedores y autónomos con especial atención a las nuevas empresas innovadoras de base tecnológica. Además, estos fondos buscarán ejercer efecto palanca al combinar estos recursos públicos con recursos privados promoviendo la participación de inversores e intermediarios financieros para multiplicar sus recursos y compartir riesgos. Los principales productos financieros serán participación en capital de empresas que contará con 17 millones 250 mil euros a través de fondos de capital riesgo para la financiación de nuevos proyectos innovadores en su etapa de lanzamiento y para el fortalecimiento financiero de las empresas de base tecnológica y un nuevo fondo de capital semilla para el inicio de nuevas empresas innovadoras y una línea de préstamos participativos para nuevas empresas innovadoras. En segundo lugar, nuevos sistemas de garantía. Como novedad, pondremos en marcha dos fondos de garantía, uno para proyectos de IMAARDE y otro para inversiones de empresas en expansión por un importe total de 4 millones de euros. Contribuirán, constituirán, perdón, un sistema de fondos de garantías para los próximos años el periodo 14-20 de 16 millones de euros con una inversión total inducida estimada de 121 millones de euros. En tercer lugar, préstamos. Al diseño de nuevas líneas de préstamos destinaremos 164 millones de euros para proyectos de IMAARDE e inversiones productivas de empresas pertenecientes a sectores y áreas de la RIS 3 e inversiones en el ámbito de la Sociedad de la Información. Además, destinaremos 137 millones de préstamos hablados en colaboración con la Sociedad de Garantía Recíproca Regional. Las principales novedades de los préstamos de la agencia que pondremos en funcionamiento serán la puesta en marcha de un nuevo producto que combinará financiación reembolsable con una parte de subvención. En segundo lugar, préstamos con financiación del Banco Europeo de inversiones que por primera vez irán dirigidos no solo a las pymes sino también a mid-caps empresas de mediana capitalización y que permitirán la financiación de inversiones o bien exclusivamente atender a sus necesidades de circulante. Un nuevo producto en tercer lugar para el crecimiento empresarial que permitirá financiar y acompañar los planes plurianuales de crecimiento combinado necesidades de capital circulante de financiación de inversiones. Junto a estos productos financieros, la ADE prestará también servicios especializados a empresas en materia de financiación. Información y asesoramiento de productos financieros existentes, acompañamiento en la consecución de financiación ajena en organismos nacionales y supranacionales, análisis en materia de reestructuraciones financieras y análisis financieros sobre viabilidad de planes de empresa y valoración de garantías. En otro orden de cosas, señorías, seguiremos apoyando la internacionalización de nuestras empresas fundamentalmente a través de la prestación de servicios de carácter personalizado por parte de los profesionales de la ADE y de su red exterior que cuenta con presencia en 21 destinos internacionales. Dedicaremos a la internacionalización 15 millones y medio de euros de los cuales presupuestariamente destinaremos al fomento de la internacionalización empresarial un total de 5.640.000 euros y 10 millones de euros en préstamos avalados en colaboración con IberAval para apoyar la internacionalización y la concesión de avales en licitaciones en el exterior. Nuestros servicios de internacionalización consistirán en asesorar y acompañar en los procesos de comercio exterior de nuestras empresas en su participación en licitaciones internacionales y en sus procesos de comercialización o implantación en el exterior. Prestaremos servicios específicos para el creciente número de empresas que se inician en la exportación pero además pretendemos incrementar el número de aquellas que exportan de forma regular para que su salida al exterior no sea un hecho esporádico ante la caída de la demanda interna. Por otra parte para aquellas empresas ya internacionalizadas organizaremos acciones de promoción tradicionales como otras más novedosas basadas en las nuevas tecnologías y a través de programas de nuevos mercados. Articularemos tanto información como acciones de acercamiento a mercados emergentes con alto potencial. También a estas empresas les prestaremos información y asesoramiento sobre mercados y sobre aspectos prácticos vinculados en su salida comercial al exterior o en su implantación. Por otra parte mantendremos nuestros programas de formación en internacionalización dirigidos a profesionales y directivos de empresas como a jóvenes a través de nuestro máster en internacionalización. Estos jóvenes se vienen incorporando después a las empresas regionales o podrán emprender su propio proyecto empresarial con vocación internacional. En la búsqueda de nuevas oportunidades seguiremos fomentando la participación de las empresas de la región en licitaciones en organismos multilaterales algo que está permitiendo la salida al exterior de sectores que cuentan en la actualidad con muy escasa demanda interna como son la obra civil y las ingenierías. Y en el caso de aquellas empresas que decidan establecerse en otros mercados asesoraremos desde su inicio sus procesos de implantación en el exterior desde el punto de vista legal en la búsqueda de socios locales o identificando productos financieros en destino. Todo ello aprovechando las relaciones institucionales establecidas con buena parte de los países objetivo en nuestra red de promotores. El presupuesto destinado a productos financieros y servicios a la innovación asciende a casi 112 millones de euros destinados prioritariamente a los sectores de actividad definidos en la estrategia de especialización inteligente. La prestación de servicios a empresas regionales en materia de innovación se canalizará a través de la red de innovación empresarial un modelo de colaboración público-privada integrada en este momento por las universidades públicas los clúster y la ADE al que iremos incorporando nuevos agentes de innovación y empresas tractoras. Los servicios consistirán en un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que anticipe las tendencias y las nuevas oportunidades para nuestro regio empresarial y un sistema de transferencia tecnológica eficaz. Servicios sectoriales de innovación de innovación para la clúster y la coordinación entre ellos apoyar a nuevos proyectos innovadores formación integral para la innovación asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de promover consolidar y mejorar el posicionamiento de las empresas en los programas europeos internacionales y específicamente en el programa Horizonte 2020 que cuenta como saben sus señorías con más de 79.000 millones de euros para la financiación de IMAX de Masí en Europa y por último programas de compra pública innovadora en los que junto a la canalización hacia las empresas de las iniciativas de compra pública destinaremos fondos por un importe de 5.100.000 euros a la política de creación de empresas dedicaremos más de 47 millones de euros que van a servir para el desarrollo de las medidas contenidas en el plan de apoyo a la creación de empresas aprobando este mismo año cuyo eje central es la prestación al emprendedor de un servicio práctico de calidad y coordinado entre todas las entidades que trabajan en este campo para ello se encuentra ya en funcionamiento el sistema integral de atención al emprendedor que junto con la ANDE se encuentran al mismo adheridas 37 entidades entre ayuntamientos diputaciones cámaras de comercio universidades y la organización organizaciones empresariales para la creación de empresas dispondremos de apoyos específicos préstamos para financiar sus inversiones y circulante de nuevas empresas fondo de capital semilla fondo de capital riesgo más fondo de capital semilla también de capital sodical préstamos y microcréditos a nuevas empresas avaladas por Iberaval y una red de inversores privados que canaliza la propiedad que cuenta con 50 inversores informales servicios que ofrece el sistema de apoyo al emprendedor integrado asesoramiento y acompañamiento en la preparación del plan de negocio impulso a la red de mentores especializados en colaboración con grandes empresas de la región oferta consolidada de infraestructuras públicas y privadas para ponerlo a disposición de espacios para el emprendimiento laboratorio de ideas que identifiquen la transformación de aquellas ideas surgidas en el ámbito de las universidades hacia nuevos negocios o nuevas empresas por jóvenes y promovidos por jóvenes universitarios creación dentro de los parques tecnológicos de espacios de emprendimiento colectivo servicios avanzados para las empresas que formen parte del programa AD2020 nueva aceleradora de empresas tecnológicas en colaboración con Microsoft que se conformará como un polo de atracción de emprendedores tecnológicos a nivel internacional donde los proyectos contarán con infraestructuras tecnológicas asesoramiento y mentorización en modelos de negocio asesoramiento tecnológico especializado asesoramiento financiero y estancias internacionales en otras aceleradoras emprender señorías es clave para el futuro de nuestra estructura productiva pero si cabe lo es más cuando esa iniciativa se produce en el medio rural y fija población en nuestro territorio para ello seguiremos desplegando esfuerzos a través de ADES Rural en un trabajo coordinado con la Consejería de Agricultura y Ganadería para identificar y apoyar nuevos emprendedores para fomentar la competitividad de las empresas ubicadas en estos entornos rurales y para propiciar la diversificación de sectores de actividad económica en el medio rural con especial intención a las empresas de economía social vinculadas al territorio por tanto continuaremos apoyando con microcréditos el inicio de la actividad de emprendedores rurales y con préstamos ADES Rural las iniciativas de aquellas empresas situadas en el medio rural además como novedad ADES Capital Rural participará o propiciará la participación en el capital tanto de nuevas empresas como de las ya existentes en el entorno rural así como el otorgamiento de préstamos participativos a las mismas para fortalecer sus recursos propios y propiciar su crecimiento además señoría para generar más actividad económica en la región estamos impulsando también la captación de nuevas inversiones nuestra comunidad autónoma puede y debe convertirse en un referente para la llegada de nuevos inversores aprovechando algunas de sus fortalezas me refiero al apropiado clima social de que dispone Castilla y León me refiero también al excelente capital humano formado en nuestra región al paquete de apoyos financieros para cubrir las necesidades en todas las etapas de la vida de la empresa a un suelo industrial de calidad que se ofertará en las mejores condiciones y un equipo especializado para prestar asesoramiento intensivo y acompañar a los potenciales inversores para detectar y canalizar también nuevas inversiones continuaremos con el programa de empresas tractoras en el que al día de hoy participan más de mil empresas y que con este programa hemos realizado hasta la fecha más de 5.000 acciones con empresas regionales en esta labor de captación de nuevas inversiones la oferta de suelo señoría se conforma como uno de los principales activos de Castilla y León es importante recalcar el importante esfuerzo que hemos realizado en los últimos años en el desarrollo y consolidación de los proyectos de suelo industrial en la región como ya saben durante los dos últimos años una vez adaptada a la dimensión de algunas actuaciones hemos avanzado en la conclusión de gran parte de los proyectos estando plenamente planificada la finalización del resto para los ejercicios de 2015 y 2016 para el 2015 las partidas presupuestarias recogen 27 millones de euros que se van a emplear principalmente en las inversiones necesarias para concluir la primera fase del parque área de actividades Canal de Castilla el presupuesto también para retomar las obras del parque tecnológico de Burgos la finalización de la electrificación del polígono industrial de Ircio en Miranda de Ebro o la finalización del parque proveedores de automoción en Villamuriel de Cerrato con estas actuaciones desde la asociaza de parques se habrán ejecutado más de 20 millones de metros cuadrados de ellos se ha vendido el 50% a la fecha actual el 50% restante se encuentra a la venta es decir unos 10 millones de suelo que se corresponden con aproximadamente más de 5 millones de euros perdón de millones de suelo neto a ellos se reunirán otros 6 millones de suelo en breve que se corresponden con actuaciones que se encuentran en estos momentos en curso permítanme profundizar en algunas cuestiones una adecuada planificación de las necesidades de suelo industrial requiere señorías obligatoriamente de anticipación independientemente del ciclo económico existente ello implica que en momentos bajos del ciclo como es el actual exista cierta acumulación o stock que en el momento de recuperación es absorbido con mayor celeridad que la capacidad de generación de nuevos suelos demandados señoría los procesos de suelo industrial son largos complejos y un tanto impredecibles implican sucesivos trámites ambientales urbanísticos y administrativos por lo que el periodo de producción de suelo industrial desde los trabajos previos de elección de una localización hasta su efectiva puesta en marcha es difícil que sea inferior a una media de ocho años he creído conveniente existir sobre esta realidad para poner en valor el importante esfuerzo que se viene realizando en materia de desarrollo de suelo industrial y tecnológico en la comunidad el conjunto de las actuaciones industriales ya relacionadas nos permite señorías situarnos en muy buenas condiciones para la captación de inversión privada coincidiendo con el inicio de la recuperación económica hoy puedo afirmar que si esfuerzo inicial en ese esfuerzo inicial la creación de suelo con los mejores servicios será el que marque y el que más aporte el impulso de la industrialización de Castilla y León ahora debemos centrar los esfuerzos en poner ese suelo a disposición de las empresas y los emprendedores y para ello las formas de comercialización que se lleven a partir de ahora son muy importantes hasta ahora se ha venido ofreciendo al mercado múltiples ubicaciones al medio al mejor precio y con una financiación en las mejores condiciones que desde el formato de la sociedad mercantil desde un formato de la sociedad mercantil anónima se podía ofrecer aun así debido a la situación actual del mercado es necesario complementar los esfuerzos realizados con nuevas fórmulas de comercialización y puesta a disposición de suelo a empresarios y emprendedores fórmulas distintas a las tradicionales compra de terrenos como la constitución de derechos reales de superficie que ofrece flexibilidad y seguridad en la inversión industrial al permitir incorporar la importante oferta de suelo disponible al activo de las empresas y emprendedores poniendo así en valor y en uso inmediato los activos de que disponemos sin perder la titularidad de los mismos y de igual forma se pretende ocupar los parques tecnológicos con nuevas ofertas competitivas tanto en precios como en servicios señorías en el área de energía y minas el volumen de recursos destinados a fomentar nuestro sector minero y energético en el 2015 se incrementa al 0,75% destinaremos 15.200.000 euros que serán gestionados por la Dirección General de Energía y Minas y el Ente Regional de Energía Por lo que respecta al sector minero el potencial de la minería metálica de Castileón se encuentra en buen momento de auge El máximo interés se focaliza actualmente en el volframio por su importancia estratégica para la Unión Europea así como por la riqueza de sus yacimientos En la actualidad está en explotación la concesión de Santos Fuente Roble en Salamanca con 100 puestos de trabajo directos y cerca de 200 En pocas semanas se prevé además que se otorgue la concesión de Barro Copardo donde el empleo que se generará superará los 110 puestos directos y 200 indirectos con una inversión de 50 millones de euros para la puesta en marcha de este proyecto Existe un tercer proyecto en Valtreisal Zamora que presenta un enorme potencial y que está siendo evaluado en este momento Los tres yacimientos podrían albergar unas 40.000 tonedadas de volframio algo más de la mitad de las reservas españolas de este mineral y aproximadamente el 30% de las reservas de la Unión Europea Respecto a los minerales industriales debo referirme a la magnesita también materia prima crítica para la Unión Europea y de la que Castilla y León cuenta con uno de los principales yacimientos ubicados en el término municipal de Borovia en Soria En un futuro se pretende poner en marcha una fábrica de calcinación y los desarrollos tecnológicos en Ólvega con lo cual entre la mina la fábrica y los desarrollos tecnológicos la inversión puede alcanzar los 35 millones de euros con una creación de empleo en torno a los 85 puestos de trabajo directos En el ámbito de la minería del carbón sus señorías saben que las empresas atraviesan una situación muy delicada cuyo origen está en la inclusión en un único plan de cierre para todo el sector de explotaciones que estaban ya muy cerca de los umbrales de rentabilidad La rápida reducción del volumen de ayudas que se ha producido desde el año 2012 junto a algunas situaciones concretas en cuanto a su reparto ha llevado a algunas empresas a procesos concursales parte de los cuales han acabado en aún inconclusas fases de liquidación Otras empresas sin embargo están logrando salir de sus procesos concursales gracias entre otras cosas al esfuerzo de sus trabajadores y a la colaboración de sus acreedores Estas empresas van a ser beneficiarias de las ayudas para paliar pérdidas de producción en el año 2014 Para completar el escenario de competitividad futura es requisito imprescindible lograr la no devolución de las ayudas recibidas desde el año 2012-2011 de las empresas o explotaciones viables que nunca debieron incluirse en el plan de cierre Nuestras principales líneas de trabajo y reivindicaciones a la Secretaría de Estado en este momento como conocen se centran en tres cuestiones Otorgamiento y pago de las ayudas del 2014 para cubrir las pérdidas a la producción La definición de un mecanismo de mercado consensuado que sustituya el Real Decreto 134 desde el 1 de enero del próximo año y que permita que el carbón nacional alcance una presencia del 7,5% en el MIS de generación eléctrica español y en tercer lugar las medidas para facilitar la adaptación de las centrales técnicas de carbón nacional a lo dispuesto en la Directiva Europea de Emisiones Industriales Trabajaremos además dentro de nuestras competencias para implementar lo dispuesto en el Real Decreto 675 de 2014 de 1 de agosto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al impulso económico de las comarcas mineras de carbón mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera Igualmente continuaremos nuestra labor de seguimiento y presencia en la Secretaría de Estado para urgir el cumplimiento de lo dispuesto en el marco de actuación 2013-2018 La Fundación Santa Bárbara espera seguir jugando un papel destacado en las políticas de fomento del empleo en sectores tan singulares como el minero el energético y la construcción máxime cuando otros sectores como la minería metálica a la que me acabo de referir están conociendo un importante desarrollo como saben la Fundación ha realizado en los últimos años una importante reestructuración que ha supuesto en el 2014 tener concentrada toda su actividad en la Escuela Laboral del Bierzo en el 2015 con el plan de ajuste finalizado y la actividad estabilizada se prevé un presupuesto de gastos de más de 2.300.000 euros igualmente se estima que si bien el hueso de la actividad seguirá concentrado en la Escuela del Bierzo será posible realizar acciones puntuales y concretas en la Escuela Laboral de la Oceana con la intención de poder incrementar la actividad de dicha escuela a partir de 2016 quiero destacar que tenemos una previsión de porcentaje de inserción para la última programación del 40% el dato más elevado de los últimos 5 años dándose además la circunstancia de que en dicha programación se han formado en la Escuela del Bierzo 285 personas por lo que respeta el sector del ámbito energético antes de detallarles cuáles son los objetivos incluidos en este proyecto de presupuestos es preciso analizar la situación actual de este sector en España inmerso en un proceso de cambio regulatorio aún inacabado este cambio se ha orientado fundamentalmente al campo financiero con medidas de reducción de costes del sistema y del importante incremento de la fiscalidad energética la mayor reducción de costes se centra en la retribución de las renovables y de la cogeneración lo que ha quedado lo que ha afectado notablemente a la confianza en la estabilidad regulatoria de nuestro país dificultando futuras inversiones en estos campos especialmente destacados en nuestra comunidad y que requieren una adecuada y cuantiosa financiación existen además tecnologías que han resultado más afectadas por la rebaja retributiva como son la cogeneración o las tecnologías de reducción y tratamiento de purines así como la biomasa mientras que otras por añadidura más costosas para el sistema han resultado no obstante mejor tratadas como la solar termoeléctrica esta cuestión nos afecta muy especialmente como comunidad donde los recursos ganaderos y los forestales juegan un papel fundamental afortunadamente señorías al menos en lo que respecta a los purines ya se han tomado medidas para paliar la parada de las plantas situadas en las zonas vulnerables la modificación de la estructura tarifaria con la reducción de los costes variables e incremento de los fijos además de desincentivar el ahorro y la eficiencia energética tiene una especial relevancia para las comunidades de regantes por ello también se han dado pasos para aliviar esta problemática en cambio de decir que otro tipo de reformas más profundas y que son muy necesarias no se han realizado por ejemplo la modificación de la formación de precios en el mercado mayorista eléctrico cuando hay tecnologías que obtienen beneficios demasiado cuantiosos del sistema de precios marginales y también está pendiente el desarrollo del autoconsumo en la reciente en la retribución del gas parece haberse obviado cualquier pretensión de favorecer sistemas en los que nosotros creemos y en cuyo apoyo seguimos trabajando de climatización más eficientes a través de redes o al menos mediante sistemas centralizados debido al mantenimiento del cálculo de esta retribución en base al número de puntos de suministro lo que favorece las instalaciones individuales nos hubiera agradado una política coordinada nacional de fomento de ahorro y de eficiencia energética y las energías renovables en Castilla y León como explicaré a continuación renovaremos este apoyo ya que consideramos que no se debe dejar de dar respuesta a la demanda del mismo que existe desde los ámbitos de la gran industria de las pymes terciario de transporte y doméstico con el incremento del presupuesto destinado a este fin señorías potenciaremos el ahorro y la eficiencia energética en los sectores público y privado y llevaremos a cabo actuaciones ejemplares principalmente en las propias administraciones públicas para racionalizar y contener su gasto mediante la reducción de los consumos energéticos implantando este tipo de medidas de energías renovables a ello contribuye que en el nuevo periodo 14-20 el Fondo Europeo FEDER haya otorgado a la energía un lugar privilegiado al priorizarla frente a otros sectores pendiente de la próxima aprobación por la Comisión Europea del programa en Castileón se prevén para todo el periodo un total de 27.770 millones de euros que centraremos fundamentalmente en ayudas a fondo perdido y actuaciones de inversión directa dirigidas en primer lugar las ayudas a fondo perdido a empresas administraciones públicas y comunidades de propietarios en los siguientes ámbitos de actuación para la incorporación de soluciones de energía renovable fundamentalmente solar, biomasa y geotermia para fomentar el ahorro y la eficiencia especialmente en la industria así como para impulsar la adquisición y creación de vehículos eficientes energéticamente en el sector de la edificación tanto en la vertiente de ahorro y eficiencia energética como desde la vertiente de las energías renovables especialmente solar y biomasa y en relación a las actuaciones de inversión directa se buscará la racionalización de actuaciones modélicas como el impulso que haremos del diseño y de la implantación de redes de calor en espacios industriales y tecnológicos de la comunidad que nos van a permitir ofrecer a las empresas que se instalen en estos espacios un nuevo servicio a la vez que abaratar sus costes de suministro energético priorizaremos la rehabilitación y mejora y mejora de la eficiencia energética en edificios del patrimonio propio de la comunidad como estamos haciendo continuaremos al despliegue de la expansión de la movilidad eléctrica incorporaremos soluciones de suministro basadas en energías renovables en entornos emblemáticos como por ejemplo el camino de Santiago y en edificios de elevado valor histórico además continuaremos con la implantación del sistema de certificación energética de los edificios de Castileón como novedad también ofreceremos un control independiente de las certificaciones que ofrezca una garantía completa al consumidor incentivando la obtención de este tipo de certificaciones el ahorro y la eficiencia serán también líneas prioritarias de actuación en los edificios de administración autonómica y asimismo señorías y con el objeto de continuar con la mejora de la competitividad de las empresas a través de la mejora de esta eficiencia energética se culminará el desarrollo del proyecto piloto para la implantación de sistemas de gestión energética ISO 50001 en empresas distintos sectores de actividad paso a continuación señorías a detallarles las principales medidas en el ámbito de la política comercial y debo comenzar haciendo un análisis objetivo de la situación del sector una situación de debilidad reflejada en los últimos meses en la caída de ventas y de empleo como consecuencia directa de la sensibilidad de este sector a la evolución del consumo y de la demanda interna que durante los años de crisis ha venido cayendo reiteradamente por ello y a pesar de que hemos iniciado una etapa de recuperación como indicaba en mi intervención la realidad es que la recuperación del consumo está siendo más lenta de lo esperado o deseado a la vez que el proceso de liberalización del sector se ha venido intensificando y ha dado lugar a un nuevo escenario no exento de dificultades en la adaptación del pequeño comercio para contribuir a la aceleración del consumo hemos diseñado en los presupuestos generales de la Junta que contemplan como ya he comentado entre otras significativas medidas de rebaja fiscal cuyo objetivo no es otro que el incremento de la renta disponible en las familias para favorecer ese consumo y para trasladar la recuperación del mismo a las ventas de las empresas comerciales estas medidas económicas las vamos a simultanear con otras de carácter normativo que sobre la base del consenso han buscado el necesario equilibrio que permita atenuar los efectos inmediatos de la liberalización sobre todo en el contexto como el que hemos atravesado de debilidad de consumo durante los últimos años hemos venido trabajando en las medidas contempladas en el marco del plan estratégico del sector del comercio 2011-14 que se elaboró con la colaboración del sector y que hemos ido renovando y actualizando ante una situación económica cambiante queremos seguir trabajando en esta misma línea dada la gran participación del sector en las actuaciones que llevamos a cabo entre las que destaco medidas de financiación a circulante inversiones medidas de inserción laboral y empleo medidas de asesoramiento medidas para paliar y facilitar el relevo en los establecimientos y medidas para reducir los costes de gestión y por último medidas formativas pero además nos encontramos en un momento de oportunidad para el comercio señoría un momento en el que las empresas comerciales deben sumarse a la mejora de la economía deben invertir y por ello planteamos para el año 2015 dos importantes novedades a las que destinaremos más de 5 millones de euros en primer lugar vamos a convocar una línea a fondo perdido para apoyar la adaptación de los establecimientos la modernización de sus sistemas de gestión las compras agrupadas las nuevas fórmulas de comercialización o los costes derivados del nuevo contexto liberalizador además ayudas que serán compatibles con las líneas de financiación de inversión y circulantes que ya tenían y que ya disponían las empresas comerciales como segunda novedad incentivaremos económicamente la cooperación entre los comercios a través de las figuras que fomenten la actividad comercial en los centros urbanos los centros comerciales abiertos urbanos y su evolución hacia figuras de mayor compromiso asociativo en los centros de las ciudades han venido contando con nuestro apoyo en colaboración con el gobierno de España un apoyo que reforzaremos con ayudas económicas aquellos que sumen los esfuerzos de los pequeños comerciantes y cuenten con el respaldo del sector con esta segunda línea seguimos apostando por las zonas comerciales de los centros de las ciudades lo que también se concreta en los fondos que destinamos a los mercados de abastos como foco de atracción por último quiero destacar el trabajo que venimos haciendo y en el que vamos a continuar para seguir fomentando la colaboración entre la gran distribución y la industria regional y cuyo objetivo no es otro que incrementar el número de empresas de la región que se constituyan en sus proveedores durante el año 2015 prevemos superar los 150 encuentros comerciales cifra que vamos a alcanzar en este año 2014 y alcanzar el objetivo del 20% de nuevas empresas que lleguen a introducir sus productos en la distribución superando el 17 con el que prevemos cerrar el 2014 y permítame finalmente hacer una referencia a las cámaras de comercio entidades prestadoras de servicios a los empresarios y cuyo futuro pasa señorías y espero que lo compartan lógicamente por la voluntad de estos de los empresarios es necesario saber si los empresarios de Castilla y León quieren tener cámaras de comercio el gobierno regional está trabajando y por supuesto que trabajará para dotarlas con un modelo de futuro viable y acorde con los intereses de los empresarios en cuanto al consumo se refiere nuestras actuaciones están marcadas por una prioridad incontestable defender los derechos de los consumidores y así lo hemos hecho en el proyecto de ley que hemos enviado a estas cortes y así lo hacemos en la definición de nuestras prioridades presupuestarias con este fin destinaremos a las personas a los medios dedicados a difundir los derechos de los consumidores a vigilar el mercado y a gestionar la resolución extrajudicial de conflictos 3.470.000 euros fomentaremos además la educación para el consumo responsable en los centros educativos formación para los profesionales del consumo y la colaboración con las asociaciones de consumidores a este conjunto de actividades vamos a destinar 9 millones de euros adscritos a la edición general de comercio y consumo a lo que sumaremos 5 millones de euros a fondo perdido a los que me he referido para las nuevas medidas que acabo de comentar para el comercio a los que hay que añadir los 30 millones de euros de préstamos avalados en colaboración con Iberaval señorías he realizado hasta ahora un repaso de las actuaciones que va a efectuar esta consejería en materia de política económica y empresas en su ámbito competencial estas medidas son la más eficaz política de empleo ya que no debemos olvidar que el empleo lo crea la actividad económica en este contexto los principales objetivos de las políticas de empleo son generar de forma directa nuevas oportunidades de empleo favorecer el acceso al empleo de colectivos con mayores dificultades o especial desprotección promover la cualificación de aquellas personas que carecen de ella para facilitar su inserción y facilitar al sistema productivo la disponibilidad de personas con capacidades con habilidades y actitudes requeridas por sus empresas todo ello desde el consenso en el ámbito de diálogo social y en un marco estable de relaciones laborales los últimos datos del mercado laboral como comentaba al inicio de mi intervención nos llevan a contemplar el futuro inmediato con un prudente optimismo pero sin olvidar la realidad de las 211.524 personas que quieren trabajarlo y no pueden hacerlo en datos de paro registrado o 226.000 en datos de la EPA con una especial referencia a determinados colectivos que continúan siendo objeto de nuestra atención y preocupación y me refiero a los desempleados de larga duración a los jóvenes a los mayores de 55 a los discapacitados a los desempleados también con más bajo nivel de cualificación nuestras medidas de empleo contempladas en sus líneas básicas en esta estrategia integrada de empleo a la que he hecho referencia esta tarde serán concretadas para el próximo ejercicio en el plan de estímulos que trabajaremos con los agentes económicos y sociales de aquí a final de año sobre la base de las prioridades y cifras que voy a comentar a continuación estas medidas deben de incidir en mi opinión por un lado en ofrecer oportunidades a aquellos jóvenes que acceden por primera vez al mercado laboral en segundo lugar en la inserción al mercado laboral de los parados de larga duración y en tercer lugar en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción y que por lo tanto se encuentran en una mayor situación de desprotección por haber agotado sus prestaciones para las políticas de empleo contaremos en el ejercicio 2015 con un presupuesto de más de 234 millones de euros lo que supone un incremento del 1,75% en relación al ejercicio anterior que van a ser gestionados por centrar el presupuesto y que sus señorías les sirva de aclaración más de 134 en el servicio público empleo más de 25 en la edición general de economía social más de 25 en la edición general de trabajo y prevención de riesgos y 9 millones se encuentran en el presupuesto de la agencia de innovación financiación e internacionalización al igual que en los dos años anteriores 13 y 14 se mantiene el compromiso del gobierno con los agentes sociales y económicos de destinar 90 millones de dinero autónomo a actuaciones en materia de empleo importe señorías que le significo que supera la propia cuantía de los fondos finalistas que nos transfiere el Estado español antes de enumerar las actuaciones y su dotación presupuestaria permítame señoría que realice tres consideraciones la primera en relación al objetivo que perseguimos con este presupuesto la segunda concerniente al principal instrumento de su ejecución y la tercera relativa al nuevo marco en el que se van a desarrollar las políticas de empleo el objetivo de la política de empleo creo que lo he señalado también el pasado año en los presupuestos es la ocupación queremos que los trabajadores accedan a un puesto de trabajo a un empleo porque es el medio para conseguir no solo el desarrollo profesional sino también el desarrollo personal y todas nuestras actuaciones están diseñadas y deben estar diseñadas para conseguir este fin en la comparecencia del pasado año le señalaba cómo se iba a realizar una profunda reforma del principal instrumento de ejecución de las políticas activas de empleo el servicio público de empleo para ello pretendíamos alcanzar un acuerdo con los principales agentes económicos y sociales hoy puedo decirles que esa reforma se consensuó con ellos a principio de este año 2014 habiendo desarrollado ya importantes actuaciones incluidas en el plan acordado si bien nos encontramos inmensos en un proceso continuo de cambio y de modernización del que quiero resaltar algunos datos se ha puesto en marcha el plan de atención personalizado que hasta este momento ha supuesto la atención personal a 34.876 desempleados se ha contactado con 3.700 empresas con el fin de conocer sus necesidades de contratación y cualificación se ha elaborado protocolos de demanda gestión de oferta orientación laboral y modelos de oficina se ha definido la cartera de servicios se ha potenciado la difusión de la red EURES de empleo europeo se ha consensuado el texto del nuevo reglamento se ha puesto en marcha el plan de formación del personal del servicio público de empleo y se ha reorganizado y mejorado el portal de empleo el presupuesto de este año es un reflejo de la implementación de esta reforma que se plasma las dotaciones presupuestarias para mejor y el mantenimiento de la red de oficinas 54 que es el principal instrumento de atención a los desempleados y que se extiende al mundo rural se compensará la disminución de fondos evidentemente que nos transfiere el Estado el próximo ejercicio vendrá marcado por la aprobación de un nuevo marco normativo tanto a nivel de Estado como de la Unión Europea lo que nos sitúa en un momento de profundo cambio en la concepción de las políticas activas de empleo en España y con vistas a su implementación en el año 2015 se realizará una profunda reforma del sistema de formación para el empleo que en estos momentos el Gobierno se encuentra negociando con los agentes económicos y sociales a partir del consenso alcanzado el 29 de julio de este año a ello debe unirse la apertura de estas políticas a la colaboración público y privada o a la palotina introducción de la formación dual entre otros cambios por otro lado desde la Unión Europea se está materializando la apertura de nuevos periodos de programación esto supone una incidencia en el propio presupuesto para políticas activas a través de los fondos del programa operativo Fondo Social Europeo 1420 y del programa operativo Empleo Juvenil quiero detenerme brevemente en el programa de garantía juvenil es indudable y así lo ha estimado la Comisión y el Parlamento Europeo que la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo requiere acciones concretas y específicas estas actuaciones se reflejan en el presupuesto del 2015 si viene de manifestar que aún no se han definido de forma precisa los mecanismos de incorporación de los recursos desde la Unión Europea las acciones específicas que se enmarcarán en el programa de garantía juvenil comprenden nuestro ámbito de medidas para favorecer la intermediación mejorar la empleabilidad apoyar la contratación y fomentar el emprendimiento se prestará además a través del servicio público de empleo apoyo individualizado a los jóvenes que incluirá acciones de orientación de formación y de oportunidad de prácticas no laborales la instrumentación de nuestras actuaciones se van a realizar a través de dos vías la prestación de servicios y el incentivo y financiación de distintas medidas quiero señalar que este año 2015 se reforzará la prestación coordinada de servicios y ayudas de otras entidades públicas o privadas que operen en el sector bajo la dirección del servicio público de empleo permítame señorías que les detalle actuaciones a realizar sin perder de vista el objetivo esencial que les indicaba la ocupación las medidas se estructurarán en tres grupos actuaciones para el fomento y el mantenimiento del empleo que en su conjunto contarán con un presupuesto de más de 64 millones de euros actuaciones para que la persona adquiera la cualificación que le permita acceder a un puesto de trabajo el presupuesto total para estas medidas superará los 76 millones de euros y en tercer lugar actuaciones para el empleo para que este empleo se realice con seguridad y con plena igualdad en el acceso y desarrollo a lo que destinaremos casi 33 millones de euros con las actuaciones para fomentar el empleo de forma directa queremos que el desempleado se incorpore al trabajo bien por cuenta o que lo mantenga en caso de ya tenerlo en el primer bloque de actuaciones para fomentar la contratación es la la activación de la intermediación para lo que se reforzará aún más la atención personalizada tanto a los trabajadores como a las empresas dirigiendo la cooperación entre los agentes públicos y privados así se van a instrumentar el programa de orientación formación e inserción dirigida principalmente a desempleados con 6.000 beneficiarios previstos la colaboración público y privada a través de las agencias de colocación a cuyo efecto hemos suscrito el acuerdo de adhesión correspondiente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del que se han realizado en el año 2014 la primera ya hemos realizado la primera licitación y pondremos en marcha un nuevo programa de talleres a modo de lanzaderas de empleo al objeto de dar atención individualizada directamente orientada al empleo y cuya finalidad será la inserción de los participantes en segundo lugar incentivaremos estas actuaciones directas con actuaciones directas la incorporación al mercado laboral de determinados colectivos para lo que instrumentaremos programas que fomenten el autoempleo o incentiven la contratación por cuenta ajena fomento el autoempleo para crear empresas en relación al trabajo por cuenta propia las actuaciones que en materia de emprendimiento y creación de empresas va a realizar la ADE que ya he mencionado antes se reforzarán con las que lleva a cabo el servicio público de empleo me refiero ayudas a fondo perdido para el establecimiento autónomo estas ayudas se van a complementar con las ayudas de bonificación para este colectivo implantadas por el gobierno de España otra medida será el fomento de la incorporación de socios a las cooperativas y sociedades laborales por otro lado las ayudas para el pago de las cuotas de la seguridad social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único y también las ayudas dirigidas a promover la afilación de las mujeres en el medio rural respecto a la contratación por cuenta ajena contaremos con incentivos para la creación del empleo directo a través del nuevo plan de empleo local que se va a desarrollar en colaboración con las diputaciones provinciales municipios de más de 20.000 habitantes y entidades locales así como las entidades con ánimo y sin ánimo de lucro el plan va a identificar sectores con necesidades diferenciadas con potencial de crecimiento colectivos con especial dificultad de inserción o personas en exclusión su finalidad será por un lado procurar una inserción en el mercado de trabajo que permita la no exclusión definitiva de este y por otro la exploración de posibilidades de mantenimiento del empleo a través de proyectos generados de actividad que tengan viabilidad con el fin último de potenciar la utilización de recursos endógenos con especial indecidencia el próximo año en el sector de la madera sector en el que ya les adelanto instrumentaremos un plan específico de empleo potenciaremos la contratación de personas en exclusión a través de entidades con y sin ánimo de lucro complementando los periodos de actividad con formación básica que promocione la cualificación mínima y por último trabajaremos también en la atención a quienes carecen de un empleo y no son beneficiarios de prestaciones en tercer lugar de forma complementaria la creación de empleo y la ocupación de los trabajadores debemos persistir en nuestro esfuerzo para el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes preservando las capacidades industriales en situaciones de crisis un trabajo que venimos realizando en el ámbito de la fundación anclaje en la que participan los agentes económicos y sociales y en la que se procura el tratamiento más adecuado en estos procesos en el próximo año vamos a reforzar las actuaciones llevadas a cabo en el marco del protocolo de actuación desarrollando de manera específica el plan norma comarca de Pinares a lo anterior hay que añadir las actuaciones en materia de expedientes de regulación de empleo mediante ayudas económicas en esos procesos cuya finalidad es reducir los seres extintivos y buscar fórmulas de carácter suspensivo de reducción de jornada que no supongan la finalización de la relación laboral a tal fin se van a mantener junto con la mediación y el asesoramiento de las ayudas a trabajadores y empresas en procesos de regulación suspensiva o de reducción siempre que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes se conseguirá con ellos mantener el alto porcentaje de expedientes concluidos con acuerdo cercano en estos momentos señorías al 97% el presupuesto destinado al mantenimiento de este trabajo será de más de 9 millones de euros en el año 2015 en cuanto a las actuaciones para la cualificación de los trabajadores el objetivo es incidir en la ampliabilidad a través de la formación resolviendo diferentes problemas de cualificación en los diferentes supuestos como que el trabajador carezca de toda cualificación que la cualificación se corresponda con un sector sin actividad que no se adapte al requerimiento del tejido empresarial o que no sea suficiente o adecuada y deba recualificarse mientras está trabajando para estas políticas vamos a destinar más de 76 millones de euros con un incremento de financiación del 4,78% que va a proporcionar formación a más de 30.000 trabajadores este importe se destinará a trabajadores desempleados a trabajadores ocupados y a acciones mixtas de formación y empleo las actuaciones para cualificar estos trabajadores deben de reunir como características que respondan de forma directa a las verdaderas necesidades del tejido productivo que promuevan la participación de las empresas en su definición y que la formación sea certificable como garantía para los trabajadores y empresas en contenidos actuación pedagógica y eficacia además debemos procurar que esa formación alcance a las medianas empresas permitiendo la incorporación de sus trabajadores a estos procesos por ello en el 2015 fomentaremos y potenciaremos en primer lugar la formación dual de las empresas a través del contrato de formación y aprendizaje la coordinación de formación y empleo permitirá el acceso al primer puesto de trabajo de muchos jóvenes actuación que se reforzará con las prácticas no laborales en segundo lugar es necesario potenciar el sistema de acreditación de la competencia para el reconocimiento de las adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación y como novedad arbitraremos un procedimiento de solicitud permanente de acreditación que será la base de las convocatorias y se realizarán procesos de acreditación de las competencias claves potenciando la formación asociadas a los mismos dentro de estas medidas de formación se marca la actividad de la fundación para el anclaje empresarial y la formación para el empleo que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros en la consecución de un empleo de calidad señorías actuarán de forma coordinada las direcciones generales de trabajo y prevención de riesgos y la dirección general de economía social y autónomos en materia de prevención de riesgos tienen como finalidad la consecución de un trabajo seguro con el objetivo de reducir la sinestralidad y extender la cultura preventiva en el 2013 disminuyó nuevamente la accidentalidad laboral llegando a cifras no alcanzadas nunca en los años de los que tenemos constancia y bajando por segunda vez consecutiva de los 20.000 accidentes a su vez el índice de incidencia también ha disminuido hasta un 27.1 accidentes por cada 1.000 trabajadores estos datos demostran que hay que continuar trabajando de forma eficaz para que en el año 2014 que se está produciendo a pesar de que este año se está produciendo un reporte del número de accidentes en términos brutos no así del índice de sinestralidad laboral por ello y analizando aquellos sectores en los que se había producido el incremento se ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales y económicos más representativos en septiembre de este año para potenciar aquellas actuaciones que se consideren más necesarias implementando otras nuevas especialmente en el sector agrario el presupuesto destinado a estas actuaciones será de 5 millones de euros con los que además se realizará un especial esfuerzo para la formalización y sensibilización en prevención de riesgos laborales con los estudiantes de secundaria y FP futuros trabajadores la medida en materia de igualdad en el empleo pretende conseguir una igualdad real y efectiva entre hombre y mujer en el ámbito laboral mantendremos las acciones en el ámbito dirigida en este ámbito dirigidas a la sensibilización y formación así como aquellas que permitan conciliar la vida laboral personal y familiar mantenemos y reforzamos nuestro compromiso también con el empleo de las personas con discapacidad poniendo de relevancia la percepción del valor social que representan los centros especiales de empleo durante los últimos años venimos haciendo un importante esfuerzo en el presupuesto autónomo para que junto al finalista garantizar la atención durante toda la anualidad del 50% de la financiación de estos centros de los que hoy tenemos 192 en Castilla y León un 10,3% más que en el final de la legislatura anterior de los que trabajan 4.031 personas con discapacidad un 3,4% más que al final de la legislatura anterior cabe destacar también la favorable evolución que está teniendo la contratación de los trabajadores con discapacidad en la región tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de empleo que en el primer semestre del 2014 ha aumentado en un 22,3% con respecto al mismo periodo del año anterior frente a un 20% del crecimiento a nivel nacional consciente es la importancia que para el sostenimiento del empleo tiene el apoyo a los colectivos con especiales dificultades vamos a continuar financiando las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo en total en el año 2015 se destinarán casi 19 millones de euros al apoyo de estos centros lo que supone un incremento del 5,6% respecto al año anterior pero también y dado que nos encontramos en un momento de recuperación económica queremos fomentar la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria financiando con hasta 3.907 euros su contratación indefinida en jornada completa o la parte proporcional en los contratos parciales por último dispondremos de más de 200.000 euros para llevar a cabo acciones que favorezcan la integración laboral de las personas en exclusión a través de empresas de inserción en el ámbito de la economía social pretendemos afianzar el papel desarrollado por estas fórmulas empresariales que contribuyen activamente a fomentar el emprendimiento y el empleo pero además teniendo en cuenta la participación de la economía social en dar respuesta a los profundos cambios del mercado de trabajo así como las exigencias de nuestro sistema productivo promoveremos en sector políticas que potencien nuevas iniciativas empresariales y la búsqueda de mayor competitividad a través de los nuevos esquemas de organización que aportan la cultura empresarial participativa solidaria y autogestionada el emprendimiento social por último y a nivel normativo incorporaremos en la ley actual y de cooperativas instrumentos que la potencien como fórmulas de emprendimiento reduciendo obligaciones y cargas administrativas buscaremos igualmente la implantación de buenas políticas de responsabilidad social empresarial en la empresa y para concluir en materia de empleo coincidirán en que el desarrollo de las relaciones laborales pacíficas presididas por el diálogo favorecerá el establecimiento de empresas la captación de inversiones y el mantenimiento de las existentes este es un objetivo prioritario también para el 2015 promoveremos por ello la consecución de un nuevo acuerdo de solución extrajudicial de convenios y a tal efecto se ha dotado a la fundación servicio regional de relaciones laborales con 589.000 euros para el ejercicio de 2015 una vez constituida la comisión consultiva de convenios colectivos se potenciará su actuación así como se difundirá su ámbito competencial señorías estas son las cifras y medidas que contienen los presupuestos del departamento que tengo la responsabilidad de dirigir unas cuentas con las que pretendemos seguir avanzando en lo que es la dinamización de la economía de nuestra comunidad como medio necesario para crear empleo y ahora señorías pidiéndoles disculpas por adelantado como siempre por lo extenso de mi intervención quedo a su disposición para resolver las dudas y cuestiones que requieran de mi aclaración muchas gracias